14 increíbles cosas que casi nadie sabía de Soteldo, el nuevo crack de Tigres Jeffensor Soteldo ha causado sensación, el extremo venezolano proveniente de la MLS ya sensación y tema de conversación en el fútbol mexicano y aquí te presentamos 14 cosas que no sabías de él 14, es un jugador plurifuncional, aunque juega principalmente como extremo izquierdo también rinde como mediocampista, media punta o extremo por derecha es un jugador que es una joya para cualquier DT pues se adapta a las necesidades en el campo 13, cuando jugó en Santos, Jefferson Soteldo era el líder de los niños llegó a Santos en 2019 procedente de la U de Chile y su carisma logró que los más pequeños se enamoraran del fútbol todos querían su camisa 12, su versatilidad en el campo es debido a que debutó como media punta a los 16 años con el Samura Fútbol Club y logró conquistar 3 campeonatos y ahí llegó a Deportivo Guachipato y la Universidad de Chile de ahí se dio el paso a Brasil en el 2019 Número 11, cuando llegó a Tigres bastaron 7 minutos para sorprender a Miguel Herrera debutó el 6 de febrero al minuto 83 y desde ahí para el 90 el piojo Herrera se convenció de que él era el revulsivo que necesitaban 7 minutos bastaron 10, ha participado en dos eliminatorias mundialistas la del 2018 donde su selección quedó último y además se fue a la Copa América del 2019 con Brasil participó en el Preolímpico Sub-23 Número 9, su comida favorita es un plato venezolano llamado pabellón que consta de frijoles, arroz, carne, plátano y huevo aunque también es fan de la comida chilena y argentina esto lo confesó el jugador en una entrevista para una página de la Universidad de Chile 8, en esta entrevista declaró que entre sus hobbies se encuentra jugar play siempre tomando café, ir a centros comerciales por un helado pero su actividad favorita es dormir Número 7, desde muy pequeño se enamoró del deporte el fútbol es su pasión y desde que tenía pocos años de edad sabía que se quería dedicar a este deporte 6, se enamoró de Tigres al ver la semifinal del Mundial de Clubes 2020 y ahí le dijo a su representante que quería jugar en el equipo felino Número 5, antes de ir a Tigres quería volver a Brasil tenía la posibilidad de ir al Flamengo pero se decidió por la Liga MX así que dejó al equipo de Toronto para ir al lugar correcto tal como lo expresó para Multimedios Deportes 4, en sus primeros 65 minutos disputados con Tigres generó 12 ocasiones de gol, 2 asistencias y 10 pases clave Número 3, a pesar de que le apodaron el Messi venezolano en el eterno debate entre Messi y CR7, su ídolo es Cristiano Ronaldo de hecho, él intentaba imitar a CR7 y sus regates cuando estaba en Manchester United desde niño lo admira 2, para él su mejor cualidad como futbolista no es el gol sino los regates y la asistencia porque siempre piensan sus compañeros no es que no le guste ser el protagonista del gol sino que su visión de campo le permite colocar primero a sus compañeros antes que a él Número 1, su meta número 1 en México es hacer historia en Tigres se inspira en Guignac, según habló para el medio Pasión Futbolera y cuando llegó se decidió a crear historia en Tigres y en la Liga MX pues planea quedarse mucho tiempo por acá